Oscar Misle es educador, psicólogo, conferencista y terapeuta venezolano. Fundador de Secodap, que desde el año 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos de los niños y adolescentes. Ha escrito libros como Si los pupitres hablaran, No me hace caso, ¿qué hago? Heridas que muerde y heridas que florecen y la más reciente novela Corazones con memoria. Pero nuestro embajador del día de hoy es, por sobre todas las cosas, un gran comunicador de mensajes sobre la convivencia sin violencia. Le damos la bienvenida a Oscar Misle. Oscar, 35 años, se dice fácil, pero quisiera que nos comentaras brevemente cómo fue esa idea de nacimiento de Secodap y dónde. Fíjate, nosotros estábamos trabajando en un barrio que se llama El Ciprés y trabajamos con adultos. Sin embargo, las mamás se quejaban de que no tenían quien le entendiera a los niños. ¿Dónde? ¿Quién le atiende a los niños? ¿Cómo hago? ¿Con quién los dejo? Y empezamos a crear una casita de cartón piedra para atender ahí a los niños, mientras las mamás, los papás trabajaban en las actividades reivindicativas. Ese saloncito, donde más o menos estaban con unos 30 niños, 40 niños, empezó a tener la atención de la comunidad. Y empezamos a formar un grupo de mujeres en la comunidad para que ellas pudieran atender a sus niños. Y esa escuelita sigue estando presente en lo que es Secodap y después de 34 años. ¿Cómo ves tú esa radiografía de aquel momento y la de ahora? Bueno, oye, no es fácil hacer la comparación durante tantos años. Existían dificultades porque si no, no hubiéramos creado Secodap, una organización de derechos humanos. Pero la capacidad de soñar, de tener esperanza, de pensar que si tú te formabas podías tener oportunidades y posibilidades para tener un oficio, una profesión que te permitiera vivir con dignidad dentro de lo que es tu ambiente de austeridad, eso marca una diferencia. Ahora no lo vemos. Ahora más bien vemos que la desesperanza, la angustia, la incertidumbre, la carencia, eso hace que afecte no solo a la familia, sino también que afecte a los niños. La percepción que tienen los niños del país y de las oportunidades que pueda tener el país para que ellos puedan realizar sus sueños. Ahora que el país tiene más necesidades, pero que también los que colaboran también tienen necesidades. O sea, hay más gente colaborando ahorita que antes. ¿Cómo ves el ánimo? ¿Cómo está eso? Fíjate que eso ha ido cambiando. En un primer momento, cuando se inicia Secodap, el voluntariado se daba además de manera muy bonita, porque se daba de manera muy generosa, ¿no? La gente colaboraba, la gente quería de alguna manera aportar. Después eso fue cambiando en el tiempo. Cuando llega el tema de que las personas tienen que recibir recursos, con todo el tema de las misiones, con todo el tema de las becas, las personas como que sentían que de alguna manera tenían que tener alguna recompensa por lo que hacían. Entonces el voluntariado ya tenía que ver con la posibilidad de apoyar, pero recibir algo de dinero o de insumos en restitución. Pero se vuelve a cambiar. La misma carencia hace que la solidaridad sea una necesidad y sea una urgencia. Entonces tú ves como de manera voluntaria la persona ofrece su servicio, porque de alguna manera tiene que buscar satisfacer la necesidad, no del que requiera o el que necesita el beneficio, sino también yo de alguna manera sentíme retribuido en esa red que se va creando de personas. Yo diría que es una red de solidaridad que se va creando en base a la necesidad de existir. ¿Cuándo tú ves que el fruto de ustedes tiene un resultado? Sentir que estas personas que vivieron y algunas viven todavía en sectores populares, siguen en el país, encontraron en secundaria la posibilidad de ser escuchados, sentirse respetados, sentirse reconocidos y sentir que de alguna manera podían optar por oficios, profesiones que pudieran estar al servicio del otro. Yo creo que eso no tiene nombre. También está el lado feo, la letra pequeña, lo que nadie quiere saber y son las historias que ustedes recogen aquí. Así es. Esas historias han sido recogidas en muchísimos de los libros que ustedes tienen. Frente a nosotros tenemos Coraciones con Memoria, que a diferencia del resto de los libros, esta es una novela. Que ya yo empecé a leer Oscar, con el compromiso de terminarla en los próximos días, me ha enganchado. Creo que hay personajes que podemos ser cualquiera de nosotros, pero es un reto muy difícil. En primer lugar, que salga un libro ahora, en estas circunstancias. Yo escribía en mis redes sociales que es como cuando vemos nacer un panda, que están en peligro de extinción. Hay un libro del que yo quiero hablar porque en particular ese libro yo considero que debe leerlo el país y el mundo entero, que es Heridas que muerden, Heridas que florecen. En ese libro yo también siento que me acerqué más a ti. Pero es que además en ese libro todo el mundo puede tenerlo como un libro de consulta. Tú abres ese libro y puedes agarrar cualquier episodio de cualquier cosa que estés pasando en el día. Esa fue la idea tuya cuando te aventuraste en ese libro. ¿Qué te ha dicho la gente de ese libro? ¿Sigue vigente? Yo creo que va a seguir vigente siempre. De verdad que es maravilloso. Y de paso hay algo de ti en ese libro también, ¿verdad? Fíjate, Heridas que muerden, Heridas que florecen, nacen en un momento muy complejo en mi vida. Y yo tenía las historias porque si algo me gusta y algo me interesa es recoger historias. Recoger historias, sistematizarlas, registrarlas, un poco para aprender, para sentir los espejos que tengo en el entorno de la persona con quien convivo o de las personas que pasan por secodado. Pero estaba pasando un momento muy difícil que era el momento donde mi padre se agrava, se siente muy mal porque está en una etapa donde empieza a perder capacidades. Mi papá cumple 54 años y le dio un infarto, un infarto muy severo, y lo llevan, lo hospitalizan. Y cuando lo voy a visitar a la sala de cuidados especiales, yo me le acerco y él me dice, ¡Dame un beso! Yo no entendía, ¡dame! Yo decía, ¿pero qué me está pidiendo? Si él me dijo a los 10 años, ¡que no! Pero cuando yo le vi la mirada, yo le vi los ojos, yo decía, no, tengo que dar el beso, porque este beso lo necesito. Y te puedo asegurar que en ese momento, ese corazón partido me devolvió a mi papá. Y a partir de ese momento, cada vez que nos veíamos, cada vez que veía a mi cuñado, a los amigos, a los compadres, ¡eh, papi, rezo! Murió a los 88 años. O sea, su corazón no necesitó, no necesitó de más infartos para poder demostrar, para poder pedir, para poder expresar lo que se envía. ¿Qué aspiras tú consecuadro? Quiero que sea una organización que siga convocando voluntades, que siga haciendo oportunidad para niños, para adolescentes, para poder formarse para su ciudadanía, que pueda ser una organización que tenga la flexibilidad y la capacidad de evolucionar, de cambiarse, de transformarse de acuerdo a las necesidades, de los tiempos, y que sea un espacio que pueda dar la oportunidad a la gente joven y que en un momento no tenga que insistir sacudar como organización de derechos humanos porque los derechos humanos de los niños, de las niñas y de los adolescentes ya están garantizados. ¿Qué es lo que más te preocupa de los niños venezolanos? Me preocupa de los niños venezolanos que por tenerlos y por considerarlos el futuro del país se queden sin presente porque no tengan oportunidad de formarse, de educarse, de tener una educación que responda a sus necesidades, una salud que les garantice la vida. Me preocupa que los niños vivan en la incertidumbre permanentemente, que no puedan recrearse, que sean víctimas de la violencia. Me preocupa que los niños no tengan dolientes, que los niños no tengan la posibilidad de sentirse queridos, de sentirse amados, de sentirse reconocidos. ¿Qué mensaje le darías tú al pueblo de Venezuela que toco? Yo les pediría a las familias que en este momento nos preguntemos qué estoy haciendo yo en mi metro cuadrado, en mi espacio más cercano, en mi espacio más íntimo para hacer que el amor, la tolerancia, el respeto esté presente. Es una invitación a preguntarnos qué tipo de persona quiero ser, pero sobre todo, cómo quiero salir de esta situación que vamos a salir de ella, pero salir fortalecidos. Bueno, en primer lugar te agradezco yo nuestro propósito con este espacio es compartirlo con gente que son dignas de llevar ese insignia de embajadores venezolanos que tocan a SECODAP. En tu nombre siempre es poner sobre los casos venezolanos en el mundo y por eso me siento muy orgullosa del trabajo que siguen haciendo ustedes desde SECODAP. Y encuentran en NTN24 una familia siempre de colaboración. Te deseo también una feliz fiesta, un feliz año nuevo y te agradezco profundamente y ahora quiero mi beso para despedirnos. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Yo aquí me puedo despedir sin darle las gracias a NTN24 por la solidaridad, por el respeto, por el reconocimiento y por la oportunidad de poder encontrar este espacio para poder compartir también nuestros sueños, pero también todo aquello que deseamos y todo aquello que soñamos. Y gracias a ti, gracias a ti por tu solidaridad, por tu compañía, por tu presencia, por tu capacidad de poder captar y poder ubicar aquello que humanamente es esencial. Y la verdad que te lo agradecemos profundamente. Dar gracias también necesito un corazón con memoria y el agradecimiento es tener la memoria del corazón activo. Es así. Muchas gracias. Así despedimos este programa por el día de hoy. Gracias a ustedes.